Como yo les comentaba, todas las sesiones se graban y usted, pues, si algún día no puede asistir, puede verlo grabado después, aunque esa no va a ser excusa para que usted falte, ¿verdad? Vamos a procurar tener el 70% de nuestra asistencia para poder aprobar y continuar en el siguiente nivel. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con nuestra primera sesión. Bien, durante la semana pasada, en la clase introductoria, veíamos cómo responder a esta pregunta. Esta pregunta nos va a ayudar a nosotros a hacer nuestra lista de asistencia. Entonces, ustedes me van a ayudar a contestarlas, pero además de eso, yo les voy a preguntar, ¿Gentinemi? ¿Gentinemi? Usted me ayuda a responder esto. Entonces, yo le voy a preguntar su nombre. Con su nombre yo voy a hacer el listado. Y también, para ser un poco más cordiales, me van a contestar ahí también el cómo están, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Todos tienen que participar porque a todos los necesito agregar a la lista de asistencia. ¿Quién quiere comenzar? Gen Mutugai. ¿Quién me contesta? Nahanutugai, Frank. Wanutsuntugai, Nozano. Gracias, Frank. Gracias, ¿quién más? Nahanutugai. Ah, perdón. Nahanutugai, perdón. A Frank se me olvidó preguntarle. Gen Tinemi. Perdón, perdón. Gen Tinemi. Gen Tinemi, Frank. Nahanutugai, Frank. Wanutsuntugai, Lozano. No, Gen Tinemi. ¿Cómo está? Ah, sería... ¿Puedes contestar? Nahanutugai, Frank. Ajá. Nahanutugai, Lozano. Nahanutugai, Lozano. Vamos con la siguiente compañera. Gen Mutugai. ¿La compañera? ¿Qué había hablado? Gen Mutugai. Mutugai, Yasmin. Nutsuntuga, Viacorta, Barraza. Viacorta. Yasmin. ¿Así? Sí. Muy bien, gracias. Ok. Juan, Gen Tinemi, Yasmin. Nahaninemi, Yek. Nahaninemi, Yek. Juan, Taha. Nahaninemi, Yek. Nusay. Adiós. Muy bien. ¿Quién más? Gen Mutugai. ¿Quién me contesta? Todos tenemos que pasar porque todos tenemos que estar ligados a la lista, ¿sí? Yek Tunal. Nahaninemi, Lencho, artísticamente. Nahanutugai. Nahanutugai. Sí. Lencho. Muy bien. Eh, pero me da su nombre para la lista, porque estamos en la lista. Oscar. Sí. Oscar. Gracias, Oscar. Wangen Mutzuntuga, Oscar. Abarca. Abarca. Gracias. ¿Quién más? Adiós. Abarca. ¿Quién más? Nahanutugai. Sí. Nahanutugai, Suhey. Suhey. Suhey con ye, con G o con J, perdón. Con G. Con G, gracias. Wangen Mutzuntuga. Reyes. Reyes. Gracias. Wangen Tinemi. Nahaninemi yek. Ninemi yek. Gracias. Oscar, Gentinemi. Se me olvidó preguntarle, Oscar. Nahaninemi yek yek. Yek. Muy bien. Iyak. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Nahaninemi yek. Sí. Nutugai, Andrés. Wangen Mutzuntuga y Cortés. Gracias, Andrés. ¿Quién más? Nahaninemi yek. Nutugai, Daniel. Wangen Mutzuntuga y Williams. Wangen Mutzuntuga y Williams. Gracias, Daniel. Gracias. ¿Quién más? Wangen Tinemi y Daniel. Daniel, ¿verdad? Nahaninemi yek. Nahaninemi yek. ¿Quién más? Nos faltan todavía. Hay 11 conectados. Nos faltan. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos faltan 7. Yo. Sí, sí. Perdón. Dígame. Nahanutu. ¿Sí? Wangen Mutzuntuga y Sánchez. Eh, ¿gén Mutugai? Perdón, no escuché. Nahanutu. Gatia. Wangen Mutzuntuga y Sánchez. Gracias, Katia. ¿Gan Tinemi, Katia? Nahaninemi yek. Gracias. ¿Quién más? Cuántan 4. Nahanutu. 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 Wangen Mutzuntuga y Martínez. Gracias, Natalia. ¿Quién ti Nemi, Natalia? Nahaninemi chupi yek. Mm-hmm. Bueno. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién Mutugai? Nahaninemi, José. Nahanutu. Nahanutu. Nahanutu, José. Wangen Mutzuntuga y. Rivas. Rivas. Rivas, gracias. José. ¿Quién ti Nemi, José? Nahaninemi chupi yek. Mm-hmm. Muy bien. Gracias. Faltan 2. Faltan 2 compañeros. ¿Quién ti Nemi, Wilfredo, no sé si me escuchan? Sí, sí, Wilfredo. Nahanutu, Wilfredo, Wangen Mutzuntuga y Santa María. ¿Quién ti Nemi, Wilfredo, Wilfredo, me dijo, Wilfredo, perdón. Sí, Wilfredo. Nahaninemi y yek. Muy bien. Gracias. Una persona, me falta nada más. Nahanutu, Gai, Lorena y Leana. Sí. Wangenutu, Tugai, Velázquez Lemus. Velázquez Lemus. Gracias. Wangen Tinemi. Nahaninemi yek. Wantaja. Nahaninemi yek. Nusan. Yush. Bueno, sí, veíamos que la pregunta para Gentinemi tiene, hemos estudiado por el momento solo cuatro posibles respuestas, ¿verdad? Nahaninemi, que es yo estoy. Y respondemos yek. Bueno, comencemos en el orden en el que los vimos. Suh, sul yek. Muy bien. Yek. Chupi yek. O te yek. ¿Cómo estás? Yo estoy. Muy bien. Suh, sul yek. Yek. Bien. Chupi yek. Un poco bien. Te yek. No bien. Y si usted no está bien, está mal. Entonces, aquí tenemos estas respuestas, por si se le había olvidado, tenemos acá estas respuestas. Estas hay que aprendérselas porque generalmente siempre vamos a comenzar, siempre vamos a preguntarnos cómo estamos y vamos a ir agregando un par de preguntitas más en cada sesión. Bien. Vamos a comenzar con el alfabeto que esto nos había quedado pendiente la semana pasada. En náhuatl tenemos la pregunta acá, que significa cómo nosotros escribimos. Quiero contarles, y yo espero que hayan podido ver el video del alfabeto que envié, en El Salvador no existe una forma estandarizada, ¿qué es eso de estandarizado? Una forma definitiva, digámoslo así, o impuesta así fijamente que sea la forma correcta en la que se tenga que escribir. Es decir, que en El Salvador, el náhuatl se escribe cada quien de manera libre, como ha querido la persona. Hay muchos autores, la mayoría extranjeros, quiero decirles eso, que hay que ponernos las pilas nosotros para cambiar esa realidad, ¿verdad? Hay muchos autores, alemanes, estadounidenses, españoles, que han hecho o publicado cosas, libros, revistas, diccionarios, sobre el náhuatl, y cada uno de ellos lo ha escrito a su manera. Entonces no hay una forma en específico de cómo escribir. Nosotros estamos ocupando el alfabeto que el Ministerio de Educación ocupó entre el 2017 y 2018 para la publicación de unos libros. Suponemos que si en algún futuro el Ministerio de Educación se toma con seriedad el tema del náhuatl, pues retomaría nuevamente este alfabeto y podríamos decir que puede ser, hay una gran posibilidad de que este sea el alfabeto estándar. Recordemos que en la actualidad el náhuatl es un idioma oral, las abuelas, los abuelitos casi no pueden escribir, por lo tanto necesitamos simplemente adoptar cualquiera de los alfabetos que nos ofrecen, y nosotros pues en este caso estamos adoptando el de los libros del Ministerio de Educación por las razones que ya les comentaba. Entonces, incluso hay universidades en El Salvador, por ejemplo en la Universidad Don Bosco, ellos han adoptado el alfabeto mexicano, pero lo han adaptado al náhuatl salvadoreño. Entonces cada quien, como repito, puede escribir a su manera, pero nosotros nos vamos a regir por este alfabeto. Para todo el curso, este es el alfabeto que vamos a estar ocupando. Bien, no nos vamos a entretener en todas las letras porque en el video creo que se explica muy bien la mayoría de letras, o todas las letras, mejor dicho. Pero sí vamos a hacer una pausa en aquellas letras que representen una dificultad o que sean diferentes a lo que tenemos en español. De la A a la J, vemos que todas suenan como en el español. Todas. No hay ninguna diferencia. La A suena A, la B suena B, la CH suena CH, la D dice que es una letra extraña en el náhuatl, existe y suena tal cual como la letra D. La letra E suena como en el español, la letra G suena como en el español, la letra I suena como en el español, la letra J suena como en el español. Entonces, pero en este cuadrito tenemos a la letra K. La letra K es una letra que va a depender su sonido y su pronunciación de la ubicación en la que se encuentre dentro de la palabra. Tenemos acá el ejemplo y nos dice en Santo Domingo de Guzmán, que es la variante que nosotros estamos aprendiendo, suena como G, la letra K, cuando está al principio de una palabra y tenemos el ejemplo aquí, ganga. Entonces, esta regla de la pronunciación de la K es lo primero que usted se tiene que aprender. Es la primera regla gramatical, digámoslo así, que usted se tiene que aprender en este día. Este día vamos a conocer tres reglas gramaticales. Esta digamos que sería de las más importantes, el saber cómo va a sonar la letra K dependiendo de la ubicación dentro de la palabra. Entonces tenemos que va a sonar como G al principio. Entonces decimos ganga. Cada vez que miremos una palabra que inicie con K, va a sonar a G. Aunque, ojo con esto, al final, si se fijan, existen un par de excepciones, pero cuando sean excepciones, yo se los voy a ir diciendo durante el curso. Pero mientras yo no le diga que esa palabra es una excepción, usted lo va a leer como nos indica esta regla. También dice el punto número dos que va a sonar a G después de la letra N. Es decir, tenemos el mismo ejemplo, ganga. Ganga. Ganga significa a dónde o de dónde. Y tenemos el punto número tres que dice en medio de vocales suena nuevamente como G. Por ejemplo, tenemos iga. Iga. En este caso, vemos que está entre una I y una A. Iga. Y suena a G. En este caso, tenemos que decir iga significa por qué. Por qué. Y tenemos que al final de las palabras, la K va a sonar como K. Tenemos, por ejemplo, la palabra tiutak, que significa tarde, tarde. Y suena a K. Tiutak. Entonces, cada vez que miremos una K al final, siempre va a sonar como K. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué no? Si se pronuncia con G, no la escribimos con G. Y esto es para respetar las otras variantes dialectales que existen en El Salvador. Hablábamos de las variantes dialectales el día viernes. Hay lugares donde la palabra ganga no va a sonar así. Usted va en Aguizalco, por ejemplo, y allá le van a decir canca, canca. Entonces, allá va a sonar siempre como K. Entonces, hay otras variantes donde la pronunciación de la K sí funciona, tal cual como se lee. Nosotros nos tenemos que adaptar por la variante que estamos utilizando, que es la variante de Santo Domingo de Guzmán. ¿Tienen preguntas hasta acá? Sí, perdón. Para el ejemplo de CH, se escribe como chugulat. Chugulat, sí. Chugulat. Chugulat. Sí, así es. Chugulat. Muy bien. Antes de continuar, es una buena oportunidad para decirles que en náhuatl todas las palabras se acentúan en la sílaba penúltima. Cuando digo todas, vamos a decir que es el 99.9% de las palabras, porque sí hay un par que van a ser las excepciones, pero son muy poquitas y es más, a esas que se acentúan al final, yo incluso les voy a poner la tilde. Entonces, pero mientras yo no tenga tildada una palabra, o mientras usted no lea una palabra tildada, significa que el acento siempre lo va a llevar en la penúltima sílaba. Tenemos el ejemplo de GANGA. GANGA solo tiene dos sílabas, GANG y GAH. GAH es la última. GANG es la penúltima y también en este caso es la primera, porque solo tiene dos sílabas. Entonces usted va a acentuar en la penúltima, no al final. Entonces usted dice GANGA. GANGA. Entonces, y así, cada palabra, usted la acentúa en la sílaba penúltima. Todas las palabras en náhuatl son graves. Hay excepciones, sí, ¿verdad? Pero yo se las voy a ir indicando. ¿Sí? En la palabra TIUTAC, la acentuación va en la U o en TIU. TIUTAC. TIU, 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 sería en TIU. Ajá, como la U, en la U. TIU, TAC. Ajá, porque TAC sería la última sílaba. TIU y TAC. Ajá, son dos sílabas. TIU, TAC. Siempre va en la penúltima sílaba. Ya vamos a encontrar algún ejemplo más extenso por acá. No se preocupen. Tenemos acá, existen excepciones a esta regla, como por ejemplo, COJTIC. Y COJTAN. Acá, COJTIC significa alto y COJTAN significa campo. Campo. El campo abierto. Así el monte, diríamos. El campo, como tal. Donde hay montañas, árboles, el campo. Entonces, acordémonos de eso. Todos se acentúan o se tildan. Bueno, no se tildan, se acentúan más bien en la penúltima sílaba. Entonces, acuérdese usted que la K va a sonar a G al principio de la palabra, después de N y en medio de vocales. Al final de cada palabra siempre va a sonar a la letra K. ¿Estamos claros con la regla? ¿Sí? Sí. Muy bien. Solo es de que se memoricen eso. Porque para leer, usted necesita aprenderse esta regla. Necesita conocerla de memoria. Bien, vamos con el siguiente cuadrito, con las siguientes letras. Y tenemos acá, nos vamos a entretener en dos letras acá. Dos letras que para nosotros son ajenas. No las conocemos en español. La primera de ellas es la KW. La KW suena como Q, pero no como solo C U, sino como que hubiera dos U. O como una U alargada. Entonces, la W de hecho suena como una U larga. Entonces, cuando está acompañado de la K suena como Q, Q. Y tenemos al ejemplo, QAWIT, 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 QAWIT. QAWIT significa palo. Un palo, un árbol que no da fruto. QAWIT es incluso también la leña. Es cualquier palo de madera o un árbol que no da fruto. O la misma leña es QAWIT, QAWIT. Por favor, tengamos cuidado al pronunciar esta. Esta es la letra que más le cuesta a las personas que están aprendiendo pronunciarlas correctamente. Porque como ven la W, quieren pronunciarla como la pronuncian en español. En español usted diría QAWIT, ¿verdad? Pero no es así. No es guá. Es QAWIT. 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 Una pregunta. Esta pronunciación se hace como alargada. Sí, es como una U alargada. QAWIT. Yo quería hacer solamente un comentario breve. Este, del náhuatl poquito que yo medio conozco, esta palabra la conocí, pero como guáwit y con diéresis arriba de la U, ¿verdad? Guáwit. Pero así con K no, no sabía yo que era así larga la pronunciación. Sí, es guá, guá. Guá, guáwit. Algunas personas les sirve, a mí lo que me servía era imaginarme que era una Q, una Q y una U, pero suena raro. Ahí son estrategias que usted tiene que adoptar o imagínese que la W son dos U, por ejemplo. Ahí como usted, como usted se le haga más fácil para alargar esa, 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 esa W. QAWIT. Correcto. QAWIT. Sí. Adiós. Bueno, y tenemos acá otra letra en la que nos vamos a entretener es en la NH. Esta es la letra más difícil de todo el alfabeto. Y ahorita creo que en el nivel 1 no mucho lo vamos a ocupar. Hasta ya por la lección 8 vamos a comenzar a ocupar la NH en las matemáticas. Pero ya en el nivel 2, cuando comencemos a ver verbos y conjugar y todo eso, ahí se la va a encontrar. Entonces, ¿cómo es la pronunciación de esta letra? Que, como les digo, es la letra número 14, tenemos acá el ejemplo. Lo más cercano, lo más cercano que existe en el español a esta letra, la encontramos en dos palabras. O probablemente hayan más, pero sería entre una N y una G. Voy a exagerar bastante el sonido para que ustedes escuchen el sonido de la NH y lo logren ubicar. Está entre la N y la G de hongo y mango. Ahorita se los voy a pronunciar muy despacio para que ustedes identifiquen el sonido de la NH. Es eso que se oye antes de la G en hongo y mango. Escuchemos así. Hongo. Mango. Hongo. Mango. Es un sonidito como que se nos tapa la nariz en un momento de esa palabra. Ese es el sonido de la NH. Como que se nos tapara la nariz. Nemango. 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 Es un sonidito nasal. Si usted se escucha como que se le tapara la nariz cuando lo pronuncia, lo está pronunciando bien. Ojo que no es ne-man-a. Así se nos hace más fácil, ¿verdad? Y pensamos ne-man-a. Pero no hay un corte. El sonido nasal es el sonido que nos permite o que nos deja unida la palabra. Nemango. Nemango. Naturalmente sonaría ne-man-a. Nemango. 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 Quisiera oír a unas dos personas haciendo la práctica. Que me lograran decir o intentaran decir esta pronunciación. Naja. Sí. Nemango. Nemango. ¿Otra vez? Nemango. No. Se oye un corte ahí. Tiene que unirse. Oírse con una sola palabra. Nemango. Ahí se oye como G. Nemango. ¿Otra vez? Nemango. 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 Tiene que oírse como que se le cae la gris. Pero si no es una G. Nemango. 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 ¿Otra vez? Nemango. 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 Tiene que oírse más nasal. Nasal. Nemango. 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 Sí. Nemango. No. Ahí ya no. Ahí sonó a J. Nemanja. No. Nemango. 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 Muy bien. Esta no se preocupen que esa es como les repito la letra de la más difícil de todo el alfabeto, pero la vamos a ir practicando poquito a poquito y nos va a ir saliendo. Nemanga quiere decir después, después. Ahora, quiero contarles o decirles que esta es la letra que está a punto de desaparecer dentro del náhuatl, el salvador. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que realmente, y siendo honestos con ustedes, el primer idioma que se está hablando en el salvador o el idioma dominante en las comunidades del salvador es el español. El náhuatl ya no se ocupa como antes, el náhuatl pues incluso las mamás han dejado de hablarlo con sus hijos y entonces entre quienes lo platican entre las viejitas, entre los viejitos, entre los ancianitos y las ancianitas, pero como a veces no son ni familia, no se practica. O sea, tal vez solo se saludan o cuando se ven, cuando se encuentran tal vez en algún transporte, van en el bus platicando en náhuatl, por ejemplo, o cuando van al molino o en alguna reunión así, pero mientras tanto en su casa, el español, en la calle, el español. Entonces, o el famoso castilla, en náhuatl, o en la comunidad no le dice español al español, sino que le dice el castilla, que hace referencia al idioma castellano. Entonces, esta letra, las hablantes más ancianitas, la cuidan todavía y la pronuncian. Ellas le dicen ne manga, ne manga. Ahora, pero las más jovencitas lo han sustituido por la letra que más se le parece al español y esta es la NG. Entonces, usted va a escuchar a los más jóvenes decir ne manga, así, así con G. Una G muy, muy marcada. Ne manga, ne manga, le dicen. Entonces, es como que, ¿por qué sucede esto? Porque era el sonidito, yo les ponía de ejemplo hongo y mango. Entonces, ese sonidito es como casi pronunciar una NG, pero sin pronunciarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el debilitamiento del idioma, optaron los más jóvenes por decir la NG. ¿Para qué complicarse con una letra tan complicada? Entonces, por eso es que casi, casi que se nos va esta letra. Nosotros vamos a intentar pronunciarla correctamente, pero si de verdad que usted no puede, nunca la vaya a pronunciar con J. Eso sí, no me diga ne manja. Prefiero que la pronuncie con G. Ne manga. Pero sabemos que ahí estaríamos contribuyendo a que la letra se pierda. Entonces, no vamos a hacer eso, sino que vamos a intentar pronunciarla como debe ser. Ne manga. Bien, ¿alguna pregunta con este cuadrito? Aquí, pues, tal vez nos detenemos en la O. Pero antes de seguir avanzando, no sé si tengan alguna pregunta. Hasta ahorita. Perdón, Héctor. ¿Es correcto decir ne manga? Sí, así. Esa es la pronunciación correcta. Ajá. Creo que es más fácil para mí porque este sonido existe en inglés. Sin ring. Por eso no es problema para mí. Sí, sí, probablemente eso sea. Para los que solo hablamos español, puede ser un problema porque no es familiar para nosotros el sonido. Sí, muy bien. 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 Ahora, con la letra O suena como la vocal O y la O la vamos a encontrar como en préstamos del español y como alófono de U. Ahora, algo que les quiero decir es que en El Salvador existe una variante de náhuatl que sí tiene la O y es la variante de cuis náhuatl. En cuis náhuatl, las palabras, por ejemplo, núnan, que está arriba en la letra N, no dirían núnan, allá dirían nonan. Entonces, las U en cuis náhuatl van a sonar a O. Entonces, pero para la variante que nosotros estamos estudiando, que es la de Santo Domingo de Guzmán, allá, la O no era parte del alfabeto, sino que se ha ido introduciendo poco a poco. Y tenemos acá ejemplos de préstamos del español, como por ejemplo, perdón, hora, 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 que significa hora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no habían relojes que midieran el tiempo. Entonces, por lo mismo, se adopta la palabra hora del español. ¿Y qué es eso de alófono de U? Es porque tiene una pronunciación similar a una letra O. O es como que si fuera una O-U, o una U-O, como le salga más fácil. Y de hecho, por eso mismo, hay abuelos que ya cambiaron esa pronunciación como de U-O por la O directamente. Y por ejemplo, tenemos aquí el kochtan, que bien puede alguien decírselo con U, le pueden decir kochtan, o le pueden incluso decir kochtan. Ahí es como una U-O, kochtan. Usted dice, ah, pero es que pareciera que es una U, pero se oye como O también al final. Entonces, ¿cómo lo pronuncio? La mayoría ahora está diciendo kochtan, kochtan. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a la O como tal. Entonces, pero muy probablemente antes era con U estas palabras. Tenemos la palabra, la siguiente era noya, que es abuela, noya, que es abuela, y tatanoy, que es abuelo, abuelo. Igual tienen la letra O, son muy pocas las palabras que tienen O ahora en náhuatl. Aquí solo me falta una más, que es kochtik. De ahí no hay más palabras que lleven O. Entonces, si estemos por seguro, es decir que la letra O se fue colando, se fue introduciendo poco a poco, pero no pertenece a nuestro alfabeto. Bueno, preguntas aquí, de ahí todo lo demás suena como en el español. No, no, no hay ninguna letra diferente. ¿Preguntas? Eso. Bueno, vamos a terminar el alfabeto con estas letras. Tenemos la SH y nos vamos a entretener en la TZ y en la W y en la Y. Porque suena diferente a como lo hacemos en español. La SH va a sonar como la SH del inglés. Y tiene un sonido como el que hacemos para callar. Y yo le voy a pedir en esta sesión que vamos a ocupar mucho la SH, que la exagere. Las personas que hablan inglés tienen una ventaja aquí sobre nosotros. Y es que la SH, si la conocen y la pueden pronunciar bien. Si solo hablamos español, nos va a costar muchísimo. Y ahí vamos a estar peleé y peleé hasta que la pronuncie bien. Entonces, mi sugerencia es que la exagere. Exagere la SH. Porque no sé si es por el Zoom, por la aplicación o qué, pero yo no logro escuchar bien pronunciada esa palabra. Tenemos el ejemplo aquí de SHU SHIT. Que significa flor. Por favor, tengamos cuidado porque la SH es una cosa y la CHE es otra. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que usted pronuncie SHU SHIT. No es doble SH. Tampoco es CHU CHIT. Tampoco. Es SHU CHIT. SHU CHIT. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa flor. Flor. Entonces, hay que pronunciar correctamente SHU CHIT. La primera tiene un ceseo SHU. Y la otra es cortante. CHIT. CHIT. Entonces, es cortante. Tal vez aquí hacemos una pausa para escuchar a algunas dos personas e intentar pronunciar esta palabra. ¿Quién se anima? CHU CHIT. ¿Otra vez? CHU CHIT. No, la oigo con CHE. CHU CHIT. Muy bien. Yo oigo así. Voy a repetir lo que yo oí. CHU CHIT. El ceseo tendría que estar antes de la pronunciar la SH. CHU CHIT. ¿Otra vez? CHU CHIT. Sí. Ahí estamos mejor. Sí. CHU CHIT. Sí. CHU CHIT. Sí. ¿Quién más? CHU CHIT. CHU CHIT. ¿Otra vez? CHU CHIT. Yo a usted le escucho las dos SH, pero al menos pronuncia bien la SH. Yo le escucho CHU CHIT. 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 La segunda es cortante y con CHE. CHIT. No tiene que oírse ningún ceseo antes de la CHE. CHU CHIT. Ahora sería CHU CHIT. Así. ¡No! ¡No! Así es. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer la pronunciación? CHU CHIT. Sí. CHU. Sí. 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 Por eso les digo yo, en esta sesión vamos a ocupar mucho el SH. Exagérelo porque quiero oír esa pronunciación bien. Bien, prefiero yo que me exagere en la pronunciación de la SH a que no se oiga bien. Entonces exagérela que después es más fácil bajarle el nivel o la intensidad de exageración que le hemos puesto a que la pronunciemos mal toda la vida. Bien, otra palabra, otra letra, perdón, que es diferente en el náhuatl es la famosa TZ, la número 21. Bueno, TZ suena como una TS en español, pero entonces usted dirá, ¿por qué no le ponemos TS? Porque nuestras Zetas suenan a S, nosotros no vamos por la vida diciendo zapato, decimos zapato. Entonces, por eso mismo, se escribe con TZ, pero la pronunciación va a ser como una TS. ¿Y cómo suena la TS? Suena como que algo estuviera pinchado. Por ejemplo, poniéndolo en una palabra, zaput, 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 zaput. Teniendo cuidado de no decir zaput, porque no es solo una S. Es zaput, 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 zaput. Tiene que oírse como un bloqueo de aire y después una liberación. Tss, 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 zaput, zaput, zaput. Zaput de zapote. Zapote es una de las palabras que el náhuatl le ha dado al mundo. Me gustaría oír un par de personas que practiquen con esta palabra, con zaput. Zaput. Sí, otra vez. Zaput. Zaput. Ajá. ¿Quién más? Zaput. 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 A la compañera casi no le oí. ¿Puede repetir? Zaput. 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 Sí, tiene que oírse ese bloqueo como que se nos pinchó algo. Zaput. 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 Ajá. Porque si solo suena la S, ahí estamos mal. Tiene que oírse ese bloqueo. Tss, 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 tss. Así. Zaput. Sí. Muy bien. Bien, continuando tenemos la W, que va a sonar como un Gu, o una U, H-U, o como una U alargada. Por ejemplo, Huitzapan. Huitzapan es el nombre de Santo Domingo de Guzmán en Náhuatl. La variante que estamos aprendiendo. Huitzapan. O Huitzapan. O Huitzapan. Entonces, como a usted le salga más fácil pronunciarlo. A mí me sirve imaginarme que la W es una U larga. Una U alargada. Huitzapan. 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 Y tenemos la Y, que la Y suena como una H-I, o como una I alargada. Usted dice I-E-E-C. Nunca vaya a pronunciarlo como I-E-C. I-E-C. Está mal. Es I-E-C. 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 Es como una I alargada. Entonces, para que no la pronuncie como Y-E-C. Y-E-C. No. Y-E-C. Sí. Entonces, esto lo estuvimos practicando en la clase anterior, Bea. Pero recordarles, porque también como que se nos olvida rapidito y empezamos a pronunciarla mal. Y-E-C. Y-E-C. ¿Preguntas con estas letras, compañeros? ¿Alguna duda o algo? ¿Alguna duda o algo? Dígame. Sí. Vaya. Usted nos decía al inicio de la clase que había algunas reglas gramaticales que íbamos a ver. Y dentro de esas estaba que la K a veces suena como G. Entonces, todas estas letras que acabamos de ver son parte como de las reglas gramaticales de pronunciación, digamos. Digamos que ahorita solo hemos visto la K, pero vamos a aprender otras de pronunciación más adelante. De ahí, esa es la composición de las letras que hemos ido estudiando. Ajá. Ajá. Ahorita no. Yo les voy a indicar cuando sea la segunda y cuando sea la tercera. Tres vamos a ver. Ah, está bien. Sí. Yo una pregunta más, solamente como para confirmar. Entonces, siempre que la K hasta el final se pronuncia como K, ¿verdad? Como K, sí. Así es. Esa es una regla. No puede cambiar nunca. Nunca, nunca. Sí. Ok. Así es. Gracias, Tamaxin. Bueno. Sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Eso nos había quedado pendiente de la semana pasada. Tenemos aquí el tema de esta sesión, que es Ne Taj Palulis. Taj Palulis. La letra J usted se la va a encontrar muchísimo. Y hay personas a las que les cuesta decir esta palabra. Esta letra, más bien, Taj Palulis. Taj Palulis. Y eso es que a veces hablamos con J y no nos damos cuenta. Pero vamos a ir practicando hasta que nos salga también. ¿Quién me lee el tema para escuchar cómo anda con la pronunciación de la J? Ne Taj Palulis. Muy bien. Ne Taj Palulis. Ne Taj Palulis. Muy bien. Muy bien. Los dos lo han hecho muy bien. Ne Taj Palulis. ¿Sí? Perdón, Héctor. Dígame. Ne significa el. Sí. Ne. ¿Es un artículo? Sí. Es el artículo que tenemos en Náhuatl. De hecho, es el único. Ne significa el, la, los, las. Es como el T-H-E del inglés, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Bueno. Tenemos entonces los saludos. Bien. Vamos a empezar con el buenos días. Buenos días en Náhuatl. Veíamos, esto lo mencionamos en la clase pasada, pero ahorita lo vamos a ver mucho más detenidamente. Buenos días. Hay dos formas de decirlo. Y realmente solo va a depender de la variante o del territorio en el que nos encontremos. Como he dicho, hay varias variantes. Nosotros estamos aprendiendo la de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, repito esto mucho, pero es para, para, para que quede claro, claro, ¿verdad? Y en esta variante, por ejemplo, nosotros saludamos con Yek Peina. Yek Peina. Yek Peina. Yek Peina. Buena mañana. Y nos sirve como para decir buenos días. Ahora, ¿qué pasa con el Yek Tunnel? Yek Tunnel se utiliza solo fuera de Santo Domingo de Guzmán, es decir, en otros territorios, como por ejemplo, Huizna Huat, Tacuba y Nahuizalco. También en Panchimalco se saluda a Yek Yek Tunnel. Sí, bueno, en Panchimalco ya no hay hablantes nativos, eso sí, le puedo decir, pero sí, las personas pues saludan de esta manera. Yek Tunnel, todavía, sí. Yek Tunnel significa buen sol, buen sol. De hecho, Tunnel tiene un significado mucho más profundo, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Tunnel significa alma, Tunnel significa calor, Tunnel significa salud, Tunnel significa vida, Tunnel significa sol. Sol, y todo está muy relacionado. Ahorita vamos a pensar solamente que significa sol. Todas estas otras traducciones que yo les acabo de dar las vamos a ir viendo y conociendo poco a poco más adelante. Ahorita como saludo, vendría siendo como buen sol, buen sol. ¿Por qué? Porque en la mañana hay sol, vea. Y tenemos el Yek Peina que es buena mañana. Vamos a estudiar acá unos audios de tres abuelas diferentes explicándonos por qué se dice Yek Peina y no Yek Tunnel. Esto, viendo desde la perspectiva de la variante de Santo Domingo de Guzmán. Fuera de Santo Domingo de Guzmán, tienen que tener alguna otra explicación también, ¿verdad? Pero, al menos este lado de la moneda usted lo va a poder conocer. ¿Por qué en Santo Domingo de Guzmán se dice Yek Peina y no se dice Yek Tunnel? ¿De dónde vendrá este Yek Tunnel? Bueno, ese señor, el finado, que es el propio macizo que estaba decía, el finado Genaro, él empezó a decir Yek Peina y en la mañana, Yek Peina. Pero a veces cuando vamos por ahí, por ahí en otro, por San Salvador o en otro lugar vamos, ahí nosotros decimos Yek Peina y llegamos a mediodía Yek Teutac y ellos nos dicen, ahí nos responden Yek Tunnel. Pero ahí quedó, ¿quién sacó ese que dice? Yek Tunnel. Yek Tunnel, nosotros no decimos así, nosotros decimos Yek Peina, Yek Teutac, Yek Tayuwa. Yek Teutac, Yek Tayuwa. Ese es el habla de Santo Domingo, aunque le pusieron para que, digo yo, para que suene bien la palabra, ¿no? Porque nosotros solo decíamos. Bien, vamos a dejar este audio hasta acá, es mucho más extenso, pero yo se lo voy a enviar completo al grupo de WhatsApp. O sea, podemos oír a Nancy Insista, ella es Nancy Insista Pérez, y ella nos dice, allá dicen así, pero no entiendo por qué. O sea, porque ella entiende que son palabras náhuatl, pero para ella no tiene el significado de saludo como lo tendría en esos otros territorios, ¿verdad? Vamos a ir a otra abuela. ¿Por qué en Santo Domingo de Guzmán no se dice Yek Tunnel? No, porque Yek Tunnel es que bueno hasta el sol, ¿verdad? Que bueno hasta el sol. Yek Tunnel, Nemi, Luna, decíamos antes. O ella nos decía, Yek Tunnel, Nemi, yo estoy quemando a ti. Miren cómo viene el sol, buen sol, viene y vamos a quemar, ¿verdad? A quemar las ollas. Ajá, quemar ollas o comales. Ajá. Y eso de quemar, aquí vamos a tener este también, lo vamos a escuchar completo en el grupo de WhatsApp. Para Nancy y Anastasia, ella es Anastasia López, Nancy y Anastasia López, para ella el Yek Tunnel significa o es una expresión para decir que hay un buen sol, o sea que hay, que el sol está fuerte. Y para qué o cuándo ocupaban esta expresión. Cuando estaba despejado el día, había mucho sol y era tan bueno el sol que sacaban sus ollas de barro para quemarlas. Es decir, que era un día muy soleado. Es como decir, qué fuerte está el sol, ¿verdad? Entonces, ella no lo entiende como un saludo, sino como una expresión para indicar que el sol está muy fuerte. Y escuchemos ahora a Nancy y Guillermo. Genaro me invitó, dijo, le vamos a decir Yek Tunnel. Él decía Yek Tunnel, Yek Tunnel. Pues sí, no era así, porque dice que Yek Tunnel es como cuando el sol está bien despejado. Ajá. Entonces, el Yek Tunnel sería como buen sol, pero porque está fuerte, porque está... Ah, buen sol. Sí, sí, sí. Porque solo ahí en Santa Catarina, como Juliana llegó diciendo, ¿a qué vamos a decir Yek Tunnel? Ahí vamos. Yek Tunnel. Vamos a quedarnos ahí. El origen, el origen de deano. Entonces, acá, vemos que otra Nancy nos vuelve a confirmar. Nancy es la forma en que le llamamos a las abuelas nahuablantes. Entonces, nos vuelve a confirmar que para ella es... Nancy Delmi. Es una... No, Nancy Guillermo era la última, Guillermo López. Ella nos dice también que es un buen sol, ¿verdad? Es como decir cuando el día está muy despejado. Entonces, en Santo Domingo no reconocen este saludo. Pero si usted va a otro lugar donde hablen náhuatl, como Cuisnáhuatl, Nahuizalco, Itacuba, que todavía tiene hablantes nativos, y usted le dice Yek Peina, allá lo van a corregir y le dicen, no digas Yek Peina, te sí Yek Tunnel. Entonces, va a depender del territorio en el que nos encontremos. Nosotros, como estamos aprendiendo la de Santo Domingo, solo vamos a estar utilizando Yek Peina, ¿verdad? Pero si usted va a otro territorio, usted puede ocupar y decir Yek Tunnel. ¿Preguntas con esto? ¿Tendrá alguien alguna pregunta? Solo una pregunta, y Yek Teutak, entonces, se refería cuando es de tarde. Sí, ahorita vamos para allá. Sí, ya vamos. Ese es el siguiente. Gracias. Bueno, seguimos avanzando entonces. Tenemos el buenas tardes, y el buenas tardes es Yek Teutak. Yek Teutak. Mientras copian acá la palabra, quiero decirles que ustedes en los libros se lo van a encontrar como Teutak. Esto aparece allá por el 2011 en los libros. Esta forma de escribir Teutak, porque si usted revisa libros como, por ejemplo, el de Próspero Arauz, aparece con I. Si usted revisa libros como, por ejemplo, el de Campbell, aparece con I. Entonces, hasta allá por el 2011 o 2009, más o menos, el español Alan King lo escribe de esta manera. Y a partir de ahí, pues, como es el alfabeto que se está utilizando más, las personas suelen mucho escribirlo así e incluso decirlo así. Sí, pero veamos qué opinan las abuelas de decir Teutak en lugar de Tiutak. Teutak. Es Teutak. Tarde, dice aquí. No, Tiutak. Tiutak, ¿verdad? Con I. Tiutak. Tiutak. Ajá. Sí, Tiutak. Aparece también Teutak. Vamos al otro. ¿Cómo es lo correcto, Nací? Teutak. Teutak. Con I, ¿verdad? Teutak. Sí, Teutak. Bien, entonces tenemos acá, como les comento, esto pudo haber sido un error de dedo o puede ser incluso que sea de otra variante, solo que en el libro no indica de dónde o de qué variante pudo haber salido. Porque puede ser que en algún lugar de El Salvador se decía con E, pero al menos en Santo Domingo de Guzmán no es con E, es con I. En Izalco también, si usted tiene el chancecito de ver el pipil de la región de los Izalcos, aparece con I. Los libros de la Icambel también aparece con I. Entonces es algo más de los dos mil para arriba, ¿verdad? Entonces es algo como pudo haber sido un error de dedo que se fue replicando o puede ser que pertenezca a alguna otra variante. Supongo yo, no sé si los que han tenido un estudio previo lo habían visto así o lo han pronunciado así, mejor dicho. ¿Nadie? Bueno, qué bueno. Bien, y tenemos el siguiente saludo que es el buenas noches. Acá vamos a aprender nuestro primer, yo ya lo he visto, muy bien. Vamos a, le voy a pedir a alguien que me lea este saludo como ustedes creen que se pronuncie. Aquí vamos a aprender nuestra primera regla, nuestra segunda regla más bien de pronunciación. Ayúdenme, ¿quién me lo lee como creen ustedes que se pronuncia sin oír primero la regla de pronunciación? Muy bien, el acento lo pusieron muy bien. Ahora, ¿el error dónde está? El error está en que en náhuatl no vamos a permitir diptongos. Entonces, ¿qué es un diptongo? Un diptongo es la unión de dos vocales. Entonces, a usted, usted va a pelear siempre. Cada vez que usted mire una o dos vocales, mejor dicho, unidas, va a romper esas vocales. Va a romper esa unión de vocales. Y, generalmente, cuando es con u más una vocal, y generalmente suele ser la a, vamos a meter en medio una doble v. O, vamos a alargar la u. Entonces, como que fuera una doble u. La pronunciación correcta es la siguiente. Vamos a escucharla. Bien, entonces, si logramos escuchar, aparece como que si fuera una doble v. Ahora usted dirá, ¿pero por qué no la escribimos, esa doble v? Porque es algo más de pronunciación. No es algo como de que se tenga que escribir. Porque, por ejemplo, si usted le dice, no deletréeme, sino que divídame o dígame despacito esa palabra. Las abuelas le van a decir, tayúa. No hay ninguna doble v. Entonces, por lo tanto, no se escribe. Pero, en un habla fluida, le van a decir, tayúa. Es como una u alargada, o como una doble v en medio de la u y de la a. Entonces, es algo más de pronunciación que de escritura. Quiero escuchar la pronunciación. ¿Quién me ayuda? Yectayúa. Muy bien. ¿Yectayúa. ¿Yectayúa. Yectayúa. Yectayúa. Sí. Muy bien. El compañero Oscar lo oí con el doble yec. Pero es solo una, ¿verdad? Sí, es con una. Yectayúa. Yectayúa. Muy bien. Sí, el doble yec sería un calco del español. De hecho, el decir yeh yec, que sería la pronunciación correcta, sería, ahí estaríamos traduciendo literalmente buenas, ¿verdad? Buenas. En náhuatl diríamos buena noche, en singular, buena, buena noche. Con el yeh yec, estaríamos diciendo buenas, noche, noche. Podríamos decir yeh yec, tahtayúa, buenas noches. Ahí sí, porque son varias, ahí sí, porque son varias, pero tendríamos que hacer plural la palabra noche. Pero ahí estaríamos calcando y hablando español, ¿verdad? Entonces, en náhuatl decimos yeh, tahtayúa, buena noche, buena noche. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? Yo tengo una pregunta, Tomasciani. Entonces, la unión de la vocal U y A siempre sería como, que se transforma como en W. Sí, así es. Siempre, siempre, siempre. Ah, ok. A veces puede tenerlo presente y a veces puede ser U y otra letra, pero cuando sea U y una vocal va a ser U, W y la letra. Ah, cualquier vocal, cualquier diptongo sería entonces. Sí, no, 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 no con cualquiera, porque si es I más otra vocal, es otra regla. Y ya la vamos a ver más adelante. Ah, bueno. Una U más una vocal sería U, W. Ajá. Sí, sí. Gracias. Bueno. Bien, vamos ahora con las formas de despedirnos. Esto de los diptongos solo es cuando está comenzando una palabra o cuando está terminando una palabra. E incluso este fenómeno va a ocurrir cuando la palabra anterior terminó en una vocal y la siguiente empieza con otra. Incluso cuando sean palabras diferentes va a aparecer acá otra letra. Cuando miremos la segunda regla, le voy a poner un ejemplo de palabras separadas donde se ve esto. Ya en la siguiente presentación viene la otra regla para que me entiendan mejor. Es decir, que cada vez que nosotros miremos unas vocales al principio o al final, tenemos que romper ese diptongo, aunque sean de palabras diferentes. Eso es bien interesante. Bien, tenemos acá la palabra adiós. En español, en El Salvador, nosotros decimos incluso salud o el adiós. En náhuatl vamos a ocupar las palabras niagua y shiawa. Niagua lo va a decir la persona que se quiere retirar, la persona que se quiere ir. Y literalmente usted está diciendo, ya me voy. Y como dando un aviso o solicitándole permiso a la otra persona para retirarse. La otra persona le va a decir, shiawa, si le da el permiso de irse. Es como diciéndole, vete ya, vete ya. Le dio un permiso. Yo solicito permiso y digo niagua. La persona me responde, shiawa. Y es que antes todo era muy respetuoso. Es decir, que aquí yo, antes e incluso en náhuatl ahora, yo tenía que pedir permiso para irme. Y la otra persona me daba o no el permiso de irme. Y al final, pues, si me respondía shiawa, yo me podía retirar. Entonces, eso siempre va a ser un baile de dos personas o de más personas. Cada vez que yo les diga niagua, ustedes responden, shiawa, shiawa, shiawa. Pero no, no puede decir usted, por ejemplo, ah, voy a decir shiawa. Y que la otra persona me conteste niagua. No se puede eso. Siempre usted, una de las partes tiene que decir niagua. Y la otra les tiene que responder shiawa. Hola, perdón. Esto vendría siendo como los abuelitos que anteriormente uno con mucho respeto le decía. Con permiso, abuelito. Lo tiene, le decían a uno. Ajá. Ah, muy bien. Ajá. Sí, sí. Algo así sería. Ajá. Porque con una palabra nosotros pedimos permiso para irnos de ese lugar. Y con la, y la otra persona nos, nos concede el permiso de retirarnos. Ajá. Era, era algo mucho más respetuoso antes. Correcto. Perdón, pero entonces el significado de shiawa, ¿cuál sería? Ya vete, ya vete. Como es una invitación como para decir, ya puedes irte, ya vete, ya. Ah, ok. Ajá. Es, 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 de hecho el shi indica un imperativo. Un imperativo es una invitación o un ruego o una orden que le estamos dando a alguien. En este caso sería como una invitación a que se puede retirar. Sí. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces acordémonos de eso y digamos que usted diga, pero si las dos personas se van a ir, ninguna se va a quedar. Las dos decimos ni agua o los dos decimos shiawa o cómo es el asunto. Si usted va a la calle y se encuentra con una persona y se ponen a hablar, pero les agarra la tarde, entonces cada quien va a irse por su lado. Igual, la primera persona tiene que decir ni agua y la otra persona le tiene que conceder el permiso de irse y le dice shiawa. ¿Estamos con esto? ¿Nos quedó claro? Correcto. Sí, correcto. Muy bien. Bien, bien. Vamos ahora con lo siguiente. ¿Se recuerdan que yo les dije que íbamos a cantar en esta clase? En las clases, en todas las clases no va a faltar nunca ninguna canción. A veces vamos a cantar una vez, hasta dos veces vamos a cantar. En esta clase tenemos una canción, pero antes de pasar a la canción, tenemos acá la palabra taquigalis. Aquí encontramos la KW. Ta-qui-qui-qui-qui-qui-galis. Por favor, nunca me digan tawigalis, porque no es una W, es una KW. Y las KW suenan como Q, ta-qui-qui-qui-qui-galis. Ta-qui-galis. ¿Qué es un taquigalis? Taquigalis es una canción, es un himno, es un verso, es una rima, es un poema, es un pensamiento. Taquigalis podemos resumir que es una muestra de arte oral. Es algo, es algo artístico, oralmente hablando. Ahí suena repetitivo, pero, o sea, que tiene que ser con la voz, pues a eso me refiero. Tiene que ser, uno canta una canción, un himno, o declama un verso, o dice una rima, o dice un poema, pero todo lo hace de manera artística, con la voz, de forma oral. Entonces, eso es taquigalis. Necesito que alguien me ayude con la lectura de, bueno, de las otras tres. Yo no la he pronunciado, pero quiero que me ayuden a pronunciarlas para ver si leen bien esa KW. Le ve, ¿quién me ayudan? ¿Alta modo bestia? Chitacuiga. Eso, chitacui, cui, cui. Chitacuiga. Sí. Cuiga. Muy bien. Chitacuigagan. Chitacuigagan. Ajá. Y la última. Chitacuigagan. 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 Gracias. Sí, hay que tener ese cuidado. Chitacuigagan. Cui, cui. Y las K aquí nos suenan a G. ¿Por qué? Porque todas están entre vocales. Entre la I y una A, o entre doble A. Entonces suenan a G. Chitacuiga. Chitacuigagan. Chitacuigagan. La primera, chitacuiga, sería canta. Diciéndoselo a tú, a vos o a usted. En náhuatl todo es parejo. Todo parejo. Entonces sería como que la, 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 bueno, la W sería como una Q. La KW, la KW sería. La KW. Sí, una Q. Así es. Ah, ok. Sí. Tenemos Chitacuigagan, que sería canten ustedes. Y en este caso va para un grupo de personas con quien yo estoy platicando. Tenemos Chitacuigagan, cantemos. Cantemos y aquí ya nos incluye a todos, incluso al hablante, es decir, a mí. Bien, entonces me van a ayudar acá con la canción. Vamos a traducirla primero y luego me ayudan a cantarla a ustedes. Dice la canción. La canción comienza diciendo, yek, yek, peina, tamach tiani. La primera línea o la primera parte que es yek, yek, peina, ¿qué quiere decir ahí? Buenos días, maestro. Sí, buenos, buenos días. Ahora, tamach tiani, nosotros probablemente la hayamos escuchado como profesor. Literalmente no quiere decir profesor. Tamach tiani significa persona que se dedica a enseñar. Literalmente la canción ahí diría, buenos, buenos días, persona que se dedica a enseñar. Entonces, ¿y quién es una persona que se dedica a enseñar? Es un profesor. Eso sí. Entonces, pero en sí, tamach tiani es una persona que se dedica a enseñar. Entonces, la primera línea es yek, yek, peina, tamach tiani. Buenos, buenos días, persona que se dedica a enseñar o profesor. Luego dice, gen, tinemi, taha. Gen, como, tinemi, tú estás. Y taha, que significa tú, vos o usted. En este caso lo vamos a traducir como usted. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Luego dice, na ha, niknegi, niteguiti. Que sería yo. Ahora, el ni significa yo también. Entonces, ahí dice, yo, yo quiero, niknegi, yo quiero, yo quiero. Niknegi, niknegi, yo quiero. Niteguiti, yo trabajar, yo trabajar. Entonces, ahí dice, na ha, niknegi, niteguiti. Yo, yo quiero, yo trabajar. En español sencillo diríamos, yo quiero trabajar. En náhuatl usted dice, yo, yo quiero, yo trabajar. El náhuatl es muy redundante y en náhuatl el que usted sea redundante no es malo. Es algo muy bueno e incluso hace que el idioma suene más bonito. La siguiente línea dice, na ha, niknegi, que ya sabemos que significa yo, na ha, niknegi, yo quiero, yo, yo quiero, nitawahuasua. Aquí nos encontramos la regla anterior. No es nitawahuasua. Es nitawahuasua. Ajá, con una doble B ahí, en medio. O un alargamiento de la U, nitawahuasua. Pero que no se oiga, ua, ua. Esto no queremos que suene así, ua, no. Nitawahuasua significa escribir. Literalmente significa rayar. Pero nosotros cuando escribimos, rayamos. ¿Por qué no hay una palabra en específico para escribir? Porque antes no existía la escritura como tal. Entonces, ocupamos la palabra rayar porque cuando escribimos, rayamos. Y por último dice, na ha, niknegi, ni mu, mach, tía, náhuat. Y ahora va la tercera regla de pronunciación que vamos a aprender. ¿Cómo vamos a romper un diptongo si las últimas vocales o las primeras vocales son i, a? Si es una i y una vocal, lo que vamos a hacer es agregar una ye. Entonces, usted ya no dice, tía. Usted dice, tía, tía. Ni mu, mach, tía, náhuat. Ni mu, mach, tía, ni mu, mach, tía, náhuat. Entonces, a veces incluso en español tenemos ese hablado y no decimos, ah, es que mi tía. Decimos, es que mi tía. Entonces, justo así es como tiene que sonar cuando nos encontremos una i y una vocal. O esto puede ser i, a, o puede ser a, i también. Bien, ahora les pongo un ejemplo de dos palabras separadas. Aquí. Esta es una palabra, ga es una palabra, ichtic es otra palabra. Y son dos palabras diferentes. Pero aunque estén separadas, porque se juntan dos vocales, vamos a meter una ye ahí. Entonces, ya no va a sonar ga, ichtic. No suena así. Suena ga, ichtic. Ga, ichtic. Entonces, esa i no aparece escrita. Pero recordemos siempre que a nosotros no nos gustan los diptongos. Esas dobles vocales, no. Entonces, hay que romperlas de alguna manera. Y en este caso siempre va a ser, cuando sea una i y otra vocal, con una ye. Y en tamashtiani, en tiani, tia, i, a. No, no, ajá. Cuando sean dos vocales que se encuentran en medio de las palabras, no hay ningún problema. No, ahí no. No, es al final o al principio de las palabras. Sí. Más que todo, vamos a encontrar más al final. Al final hay muchas terminaciones así. Pero si inicia o termina con doble vocal, es así. Bien, tenemos, que sería, yo quiero aprender náhuatl. Esta canción es de Nancy Anastasia López. Bien, vamos a, se las voy a cantar una vez completa y luego me ayudan ustedes a cantar línea por línea. Dice. Ahí estamos con la canción completa. Vamos ahora línea por línea y ustedes me van ayudando con, con esas líneas. O sea, yo digo la primera, usted canta después de mí la misma línea primera. Vamos. Y dice. Vamos ahora con la segunda línea. Dice. 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 Muy bien, gracias. También las canciones se las voy a estar enviando ahí al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan repasar y se la puedan aprender. Aquí ya está con buenos días, pero usted se la puede poner en la tarde, le puede poner o en la noche, ¿verdad? Y ahí es de que usted le cambie según el horario en el que nos encontramos y tiene ya otra versión. Incluso si usted quiere cantarla más extensa, la puede hacer con los tres saludos y ya le queda una canción mucho más larga y mucha más bonita. Bien. Vamos a seguir. Bien, con los saludos. Si tienen alguna duda o algo, siempre me preguntan. No tengan pena interrumpir. Bien, tenemos aquí la palabra bienvenido. Ahora para darle la bienvenida a alguien en singular, es decir, a una sola persona. ¿Quién me ayuda con la lectura de estas palabras? Por favor. Muy bien. Muy bien. Sí. Yek tigualahtuk o tigualahtuk yek es la forma en la que usted le dice la bienvenida a una sola persona. En náhuatl, la bienvenida no es como en español. En náhuatl, usted le da la bienvenida a alguien dando una exclamación de alegría. Cuando usted dice yek tigualahtuk o tigualahtuk yek, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Que el yek está al final o al principio. El yek se puede mover. Usted lo puede poner al principio o lo puede poner al final. En náhuatl, usted está dando una exclamación de alegría porque esa persona llegó. Usted dice yek tigualahtuk bien, tú has venido. Entonces es como decirle a alguien qué bueno que viniste es con bien, ¿verdad? Es como una expresión de alegría porque la persona que acaba de llegar llegó sin ningún inconveniente, llegó con bien. Entonces es una expresión de alegría como diciéndole bien, tú has venido. Entonces es como como para agradecerle a Dios o a lo que usted crea porque esa persona llegó con bien. Mire, una pregunta, Tamastiani, y en el caso de los saludos, si el yek está al final, ¿se puede decir ta yu a yek? No, no. Solo el bienvenidos, nada más. Solo en el bienvenido se puede cambiar. Sí, solo el bienvenido y el bienvenidos que ahorita vamos a ver el siguiente. Sí, con los saludos, no, siempre tiene que ir al principio. Con el yek taiua, yek peina, yek tiutak. En este caso, sí, porque es una expresión, porque estamos diciendo bien, tú has venido o tú has venido bien, pero en los anteriores, no. Sí. Bien, vamos ahora con el bienvenidos. En náhuatl, usted puede decirle yek angualaj tiuit, aunque también puede decirlo al revés. Usted le puede decir angualaj tiuit yek. Ahí, como a usted le quede mejor y como usted lo diga mejor, ¿Quién me ayuda con la pronunciación de esta palabra? Yek angualaj tiuit. ¿Otra vez? Yek angualaj tiuit. Ahora sí. Yek angualaj tiuit. Muy bien. Yek angualaj tiuit. Bien, sería literalmente como bien ustedes han venido. Bien ustedes han venido. Entonces es una expresión de alegría, de emoción, porque las personas acaban de llegar, ese grupo acaba de llegar y llegaron con bien. Bien ustedes han venido. Ahora, esta otra forma la encuentra usted en muchos libros. En muchos libros. Esta forma incluso yo me atrevería a ocuparla, pero realmente en la comunidad no la ocupan para despedir a alguien mejor. Pero en los libros aparece que significa bienvenidos, dice. Ah si, que es el verbo con el que se está, con el que se ha hecho esta palabra, significa llegar. Entonces, si yo invito a alguien a que llegue, es decir, yo les digo yo lo que entendería es como lleguen bien. O sea, como en lugar de recibirlos, como que los estuviera despidiendo. Siento yo. Esta palabra en la comunidad no la vamos a ocupar. Aparece en los libros, pero realmente como les digo, yo incluso más que bienvenida sentiría yo que es como para despedida. pero en la comunidad no la ocupan porque literalmente sería lleguen bien. Lleguen ustedes bien. Lleguen bien ustedes. Entonces, nosotros nos vamos a quedar solo con la primera forma que sería lleg o preguntas con esto. un comentario. Sí. Tal vez, no sé, yo lo entiendo como los antiguos señores que cuando usted los saludaba y les decía adiós y ellos le decían que le vaya bien o que Dios lo acompañe. Ajá. ¿Verdad? Sí. No sé, se me viene ni idea. Algo así. Algo así, ¿verdad? Sí. Aunque de hecho es que te vaya bien. Que le vaya bien. Sí, ya lo vamos a ver cómo se dice eso en náhuatl. Que te vaya bien. Ya viene. Ok. Sí. Bueno. Gracias. En náhuatl, acordémonos que es inclusivo, la misma palabra se va a ocupar para hombre como para mujer. Es bienvenidos y bienvenidas. Bien. Ahora, el famoso con permiso no existe en náhuatl. En náhuatl, cuando queramos pasar entre dos personas o queramos entrar a una casa o algún lugar, tenemos que decir ni hueli ni panu, que literalmente significa yo puedo yo pasar. Yo puedo yo pasar. Que en español diríamos puedo pasar y la persona o las personas me van a decir shipanu, shipanu, pase o pasa. Dependiendo del nivel de confianza lo traduciríamos. Pasá, voz, de voz, o pasa, de tú, o pase, de usted, ¿verdad? La misma palabra sería para tú, vos, o usted. ¿Quién me ayuda con la lectura? Shipanu. Te la pregunto y la respuesta. Ni hueli ni panu, shipanu. Muy bien. Y hueli ni panu. Y hueli ni panu. Shipanu. Shipanu. Sí, shipanu. 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 Muy bien. Bien, vamos ahora con el buen provecho. Tenemos dos. Aquí hay doble prueba porque está la SH y la KW. Necesito a dos personas que me lean estos saludos. Por favor. Shipanu. Shipuayek. 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 Sí. La KW me la pronunció bien, pero la SH no. Shipuayek. 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 Muy bien. Muy bien. Ahora, acá en ajuiyak porque la A está en la última sílaba, tenemos que romper ese diptongo. Ajuiyak. Ajuiyak. Ajá. Shipuayek. Ajuiyak. Ajuiyak. Ahora, ¿Qué significa esto? En la parte de arriba dice buen provecho. Literalmente dice Shipuayek. Sería come bien. Come bien. Y Shipuayek. Ajuiyak. Ajuiyak. Significa come rico, come delicioso o come sabroso. Cualquiera de las dos formas usted la puede ocupar para decirle a alguien buen provecho. Ahora, ¿Qué pasa si son varias personas a las que usted le quiere decir buen provecho? Le va a agregar el gan al final del Shitaqua. Entonces, le quedaría a usted Shitaqua Shitaqua Gana Gana Yek. Shitaqua Buen eh. Shitaqua Gana Yek. Ajá. O Shitaqua Gana Ajuyak Ajuyak Coman Ajuyak 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 Entonces, el gan sería para el plural en las personas Ya buen provecho pero a varias personas ¿Preguntas? Eso O de 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 no se pudiera escribir la doble I Sí Sí Ajá Le he visto como otros como otros grupos aquí en Nuevo México que lo escriben digamos como el grupo ¿Cómo se llama? Navajo su lengua ellos escriben también Shih Ajá El apellido de Shih Ajá Doble I o doble I Sí Nosotros lo escribimos así pero esa puede ser una técnica para usted para pronunciarlo de esa manera Ajá Imaginarse que está esa doble I puede ser una 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 opción Sí Sí Bueno Vamos vamos ahora con el gracias Bien para la palabra gracias tenemos dos formas de decirlo en Náhuatl de El Salvador en el en Náhuatl como nosotros lo estamos aprendiendo y la primera de ellas es Padiush y la segunda forma es Payush Payush usted puede decir cualquiera de las dos formas yo no le puedo recomendar ni una ni la otra ¿Por qué en una es con D y en la otra es con Y? Bueno porque en el Náhuatl la letra D es una letra extraña entonces no hay muchas palabras de hecho solo una hay con con D y esta que es Padiush sería la segunda entonces no existe como tal o o o o no están tan familiarizados con la letra D o estaban mejor dicho porque antes se hablaba solo Náhuatl hoy se habla más español entonces ¿Qué es lo que pasaba? Seguramente muchos no pudieron pronunciar esa D y la palabra fue cambiando y quedando Payush o incluso pudo haber iniciado como Payush y después cambió a Payush por comodidad de los hablantes se dice que Payush vendría siendo o vendría del español incluso como para decir para Dios para Dios porque antes te agradecían y te te nombraban a Dios cuando te daban las gracias entonces pero realmente usted puede ocupar cualquiera de las dos usted puede decir Payush o puede decir Payush esto de Payush nosotros hasta el año pasado lo publicamos y muchas personas decían no es que eso es un invento de Héctor y que no sé qué que no sé en cuándo y subimos un videíto para confirmar lo que estábamos diciendo donde aparecen varias abuelas en una actividad en diciembre diciendo Payush entonces si existe el Payush y si existe el Payush qué vamos a hacer acostumbrarnos y ocupar el que mejor nos parezca a nosotros si para mí es más fácil decir Payush yo digo Payush si para mí es más fácil decir Payush digamos Payush también va a depender de la persona con quien estemos conversando por ejemplo Nancy insista en las clases ella solo dice Payush ella no dice Payush ella dice Payush pero usted si usted le dice Payush ella le va a entender y incluso muy respetuosamente ni le va a decir no digas Payush decir Payush o sea es algo que no que 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 en la misma comunidad se sabe y se entiende entonces cualquiera de las dos formas es correcto que usted lo diga Payush o Payush tengo una diga perdón Héctor yo conocía una persona en Panchimalco que no decía Payush sino que decía Tastawi o Tastawi pero me explicaba de que era un agradecimiento como al al eterno al divino verdad a Dios verdad pero ahorita que usted menciona esto de Payush como para Dios verdad entonces no sé en algún momento todos tienen su raíz etimológica verdad sí bien sí vamos a ver estas otras formas de decir gracias estas formas realmente son de libros bueno de hecho de libros solo proviene Pampadius y Tastawi estas formas usted las va a encontrar en los libros la primera de ellas yo no la encuentro tan alejado de Payush puede ser una deformación puede ser incluso en las abuelas pueden llegar a decir Paj Payush y eso me explicaba Anastasia que lo podría decir a un grupo de personas como para darles las gracias y yo le decía ¿qué tanto lo usa? no la verdad es que no pero eso te entendería yo si vos lo decís me dice entonces cuando yo intentaba buscar una lógica a qué pasó porque hay unas personas o hay algunos libros que te dicen Pampadius Pampadius entonces la explicación que a mí se me ocurre era que era un agradecimiento exagerado hoy para usted dar un un agradecimiento así más grande usted dice Pampadius muchas gracias o Pampadius pero o sea si te lo llegan a entender los abuelos si decimos Pampadius sin el Pampadius entonces puede ser una deformación la primera incluso puede ser que haya pertenecido a algún otro territorio podemos poner aquí variante puede ser que sea de otra variante aunque ¿por qué no me convence mucho? porque resulta que hay libros muy viejitos y estas formas no suelen aparecer entonces algo ahí enciende una lucecita de alerta como diciendo ¿qué pasó aquí? entonces yo estoy más del lado de una deformación que del lado de una variante pero no podemos descartar que se haya dicho así en algún territorio en específico ahora ¿qué pasa con Tashtawi? Tashtawi no significa gracias Tashtawi literalmente significa pagar pagar nada más hacía secas pagar ahora ¿cuál es mi teoría? las personas seguramente alguien que documentaba la lengua que no sabía náhuatl obviamente preguntó ¿y cómo digo gracias? algún abuelo o abuela y la abuela seguramente le respondió vamos a ver aquí vamos a dejar el espacio seguramente dijo aquí voy a poner Tashtawi con mayúscula pero no diría en mayúscula pero solo para que vean dónde está ese Tashtawi entonces si usted dice que mi padre Dios te pague te pague así es el Dios te lo pague entonces probablemente la persona que andaba documentando o escribiendo estas palabras le preguntó a alguien mire cómo digo gracias y la abuela o el abuelo le dijo y la persona se hizo bolas y dijo ay pero es que eso es demasiado largo Tashtawi y quedó Tashtawi hasta el día de hoy anda el Tashtawi por ahí y significa pagar entonces no es un agradecimiento como tal pero si es parte de una frase para decir gracias entonces no está tan alejado está dentro de lo de lo de lo aceptable digámoslo así pero en sí Tashtawi no significa gracias ahora con Tashtawi esta sí no sé qué habrán tomado o qué les habrá pasado con esta frase esta frase quiero decirles que no la encuentra usted en ningún libro de eso sí se lo puedo asegurar yo me he leído la mayoría de libros que tienen que ver con el náhuatl y no la he encontrado ninguna sola vez a Tashtawi sí la he encontrado en un diccionario y Tashtawi esa sí no aparece pero en ninguna parte pero el Tashtawi es muy común escuchárselo a las personas charlatanas no hay ninguna otra forma más decente de llamarlas que realizan o que se denominan chamanes de este que usted escucha la palabra chaman tiene que activarse ahí su alerta porque la palabra chaman es una palabra asiática que tiene que ver la cultura asiática con el náhuatl salvadoreño nada entonces estas personas que te limpian los chakras te alinean los no se que te escupen cerveza o te escupen licores para limpiarte de tus pecados y vidas pasadas charlatanes entre paréntesis ocupan palabras del náhuatl mexicano para hacer sus rituales ¿por qué? porque son personas que no saben que existe una diferencia entre el náhuatl salvadoreño y el náhuatl mexicano en náhuatl mexicano usted dice tla soj ga ma ti que raro que esta palabra se parezca tanto a la forma de dar gracias de méxico seguramente alguien dijo mira como aquí no se habla con tl quitémole la l y como aquí no se habla con o pongámole la u tasus gamati y quedó de esta manera ahora yo le pregunté a dos abuelas acá en los audios y les comentaba sobre estas palabras y escuchemos qué significan para ellas tasus gamati tasus gamati tasus gamati no tasus gamati es que como que le quiere decir tasus gamati ¿verdad? tasus gamati tasus gamati no ¿qué significaría entonces eso? ¿qué entiende si yo le digo tasus gamati tasus gamati tasus gamati es que yo la amo ajá tasus ¿verdad? tasus gamati como quien quiere decir que ella sabe que yo la amo tasus gamati ¿verdad? tasus gamati ajá entonces nada que ver con gracias ¿verdad? ajá y también aparece otra forma de decir gracias como tashtawi 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 es pagar pagar tashtawi es pagar ajá no es gracias tampoco no no y tenemos este creo que sí porque se parece al que se usa dice pampadius 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 solo padius ¿verdad? ajá solo padius sí unos dicen padius no hay que darle el acento padius ¿verdad? padius ajá bien vamos a oír el otro audio ella era Nancy Anastasia y vamos a oír a Nancy Sixta vamos permíteme permíteme no quiero reproducir esto lo puse muy cerca tasus gamati tasus gamati ese sabe donde lo han aprendido nosotros nosotros hablamos así tasus gamati no significa nada para usted ¿no? ¿no? a veces en otro otras enseñanzas que han dado sí porque fíjese que así dice que gracias a estas tasus gamati no 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 se parece a ninguna otra palabra que usted haya escuchado Nancy no nunca fíjese que como hablábamos gracias antes cuando yo crecí en puro náhuatl antes sí nosotros aquí decían si algo nos regalaban o después que uno comía algo que también le servían algo comer y decía a la persona quien nos regalaba Dios te lo pague ese era el el la forma de darle darle gracias sí Dios te lo pague y así no decían Dios te lo pague Dios pero ahora ese payush payush ya había porque yo pasaba a vender cositas así de verdura en el pueblo con la chiquita y a veces este me llamaban de leo ay si cuida no no me decían que lleva madrecita sí ay si cuida y yo le decía lo que llevaba yo le seguía me hablaba yo le seguía payush no payush no muchas gracias ese payush ya había ese es activo pero decían payush y hoy dicen payush payush no payush no payush ajá sí hoy dicen esa es la palabra activa hoy dicen payush ¿verdad? payush dicen sí que la gente ya no hay cómo hablar para que quiera más bonita la palabra entonces lo correcto es payush payush sí así nos decían así me decían a mí las señoras bien vamos a quedar hasta ahí en el audio pero el audio yo se los voy a estar enviando completo y voy a Mohanansin eh sixta que decía antes la forma de dar gracias era Dios te lo pague ella lo dijo en castilla pero en náhuatl sería así entonces veíamos que sí forma parte el tashtawi de un agradecimiento pero no como palabra individual sino dentro de una oración ahora ¿qué pasa con tasujkamati? en náhuatl sí existe el verbo tasujta que significa amar y existe el verbo gui mati que significa saber entonces por eso Nancy en Anastasia decía ah es que ella sabe que yo la amo dice o ella sabe que yo lo amo ¿por qué? porque tenía la palabra amar y tenía la palabra saber entonces eso era lo que le sonaba definitivamente tasujkamati no es de por estos lados y las otras pues no sé me gustaría también oír opiniones suyas compañeros de los audios y de las palabras Héctor tengo una pregunta diga ¿por qué es payush y no payush y no payush con el acento en la primera sílaba payush esa es una buena pregunta sí fíjese que generalmente payush y payush pues se acentúa al final como les dije si hay palabras así son muy pocas la verdad pero si nos vamos a ir encontrando palabritas así en el que tengan su acento al final son muy raras son muy pocas son contadas bueno pero en este caso sí tiene tiene una buena observación que sí sería acentuado al final verdad sí pero como tal no podría decirle por qué hay algunas palabras que se acentúan así porque es parte del idioma verdad y del habla en general sí quién más quién más alguien que quisiera agregar algo tesu tesu bien seguimos el famoso de nada en náhuatl usted dice te datka te datka acordémonos que el no en náhuatl usted puede decir tes perdón puede decir te puede decir tes o puede decir tesu estas son las formas de decir no en náhuatl usted puede decir te datka usted puede decir tes datka o puede decir tesu datka cualquiera de las dos de las tres formas usted puede decir de nada datka significa cosa o algo datka cosa o algo cosa o algo y cuando usted dice te datka o tes datka o tesu datka está diciendo no cosa no algo esta es otra de las palabras que usted se las va a encontrar escritas de de esta manera usted encuentra que en algunos libros como más recientemente que le dicen te datka te datka escuchemos a las abuelas que opinan del famoso te datka te datka te datka no como te sudatka te sudatka no te sudatka es de nada verdad porque no hay nada porque yo le digo muchas gracias te sudatka o te datka si te datka bien escuchemos a otra abuela con el famoso ajá pero aquí aparece te datka entonces con el famoso te datka te datka te datka es te datka te datka verdad si bien entonces por si usted se la encuentra en alguna parte con te ya escuchó de las abuelas puede ser que haya que pueda ser de otra variante eso no se lo podría asegurar pero pero nosotros lo vamos a estar ocupando con deber no con te porque ya escuchamos a las abuelas y para ellas no 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 funciona así pero usted en los libros se lo va a encontrar con te porque no sé eso sí no se lo puedo explicar porque es cosa de los libros pero pero nosotros lo vamos a estar ocupando con la letra de bien vamos ahora ya casi terminamos tenemos acá este este otro que quien me ayuda a leerlo a leer el saludo esto bien mishpahpagui mi mersita muy bien mi mersita mi mersita muy bien muy bien Bien, Nishpah Pagui es una palabra compuesta que viene de mis ojos se alegran al verte o incluso como que mi rostro sonríe al verte. Eso significa literalmente. Es como que mis ojos se alegran al verte. Es algo muy poético, muy bonito y usted lo puede ocupar para cuando esté conociendo a alguien por primera vez o cuando se encuentre o se reencuentre con alguien. Con quien usted de verdad se alegre al verlo o al verla. Entonces sería también un equivalente a mucho gusto, mucho gusto. Nishpah Pagui ni me cita. Mis ojos se alegran al verte. Un lo podemos traducir como me alegra verte o como mucho gusto, mucho gusto en español. Para contestarle a alguien, pues que nosotros también nos alegramos bastante de verlos o de cualquier otra cosa. Usted puede decir Naja Nusan. Naja Nusan. A mí también o yo también. Naja significa yo. Nusan significa también. Yo también. Bien. 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 Y tenemos ahora para la despedida. Otras formas de despedirnos. Tenemos shu yek que sería vete bien o el famoso que te vaya bien en español. No quiere decir literalmente esto, pero equivaldría a decir como que te vaya bien. Shu yek. Ahora entiende usted por qué los salvadoreños decimos shu, shu. Cuando, por ejemplo, llega un perro por donde nosotros estamos, le decimos shu, shu o una gallina o algo. Shu o incluso a las personas a veces, para riar a las personas o a los animales, les decimos shu. Y shu en Náhuatl significa vete, vete. Entonces estamos ocupando una palabra en Náhuatl, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces shu yek, que te vaya bien. Y tenemos ahora, si es en plural, sería shu met yek. Shu met yek. Que sería que les vaya bien. En plural, literalmente sería vayan bien, vayan bien. Vamos a apurarnos, porque ya vi la hora. Y ahora, para despedirnos, tenemos Dios te bendiga. Realmente es una forma en que se despiden las abuelas. Tan sin sixta ocupa mucho esta forma para despedir sus clases. Y nos dice Que mi Padre Dios te ayude. No es una bendición como tal, o sea, que te dice Dios te bendiga, sino que te dice de qué manera te va a bendecir. Que mi Padre Dios te cuide. Te ayude en la primera. Y en la segunda sería te cuide. No te gutiut. Mamets tahpia. Te cuide. Ahora, si es en plural, después del metz, vamos a poner in. Y la palabra como seguir. mametsin palewi. Que mi Padre Dios los ayude a ustedes. O mametsin tahpia. Que los cuide. Entonces, agregándole el in, después del metz y antes del verbo, cambiamos y volvemos este saludo o esta frase a plural. Ahí no podría ser nefta pilla. Sí, metz tahpia. Tahpia. Sí, tahpia. Sí. Por el dictólogo. Sí, así es. Mamets tahpia. Pilla. Sí, pilla. ¿Qué significa ma? Ma significa que. Que. Nutegu, mi papá. Tiut, Dios. Ma, que. Mi papá. Metz. Te, te. Y tahpia es el verbo cuidar y palewi es el verbo ayudar. Y ma no tiene algún otro uso o significado. No, solo es que, aunque existe otro ma. este ma tildado que sería no. También, pero ese no, no los quiero confundir porque ese no es para dar órdenes en negativo. No vayas, no vengas, no hagas tal cosa. Ahorita solo hemos conocido el otro no, vea, el te, el tesu. Sí. Tamás, tengo una pregunta, solo quería que me quiera claro metz palewi y metz tahpia. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre los, la diferencia entre los dos? Dios te bendiga. Pues uno es, literalmente, el primero es yo, que mi padre Dios te ayude y el otro es que mi padre Dios te cuide. O sea, son formas en que las abuelas bendicen y se despiden, pero la primera es te ayude y la segunda es te cuide. bueno. Gracias. El último, el último saludo sería Timuitat Musta, que sería nos vemos mañana. Timuitat Musta, nos vemos mañana. Bien, vamos, ahorita nos hemos pasado unos minutitos, pero necesito cinco minutitos más y terminamos. Necesitamos hacer una práctica dividida en dos partes. Necesito a una pareja o a dos parejas que me ayuden con esto. ¿Quiénes me ayudan? Ajá. Sí, una persona, necesito a otra. Ajá. Muy bien, tenemos a los primeros dos. Entonces, ustedes van a iniciar una conversación y van a intentar hacer lo que dice ahí la lista. Entonces, primero se saluda, luego se preguntan cómo están, cómo se llaman, se dicen mucho gusto y luego se despiden. Cortito. Muy bien, comencemos. Yectayúa. Él la saludó de noche. Puede seguirle. Yectayúa le dice también usted. Yectayúa. Ajá. 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 ¿Cómo está? Le pregunto. Ajá. 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 Usted regrésale cómo está él. Juantaja. ¿Cuántas? Muy bien Oye el nombre Pero pregúntele Alguien tiene que preguntarle al otro ¿Qué es Nutuga? Ajá Nutuga y Andrés ¿Cuántas? Naja Nutuga Naja Nutuga Naja Nutuga Suhey Muy bien Ajá Suhey le puede responder Naja Nutuga Yo también Yo también Y ahora un saludo de despedida Niawa Niawa Shiawa sería Usted le responde Shiawa Ah sí Muy bien Gracias Bien Vamos a dejar esto acá Y ahora vamos a necesitar a otros dos Para el siguiente ejercicio Porque ya nos pasamos El siguiente ejercicio va a ser Shita Mawawasugan Que sería Escribamos Yo les mandé al grupo de Whatsapp Un videíto donde Les explicaba Cómo escribir en la pantalla de Zoom Desde su celular Y desde la computadora Necesito dos voluntarios ¿Quién es mi ayuda? Voy a dictar Dos oraciones Necesito a alguien primero Y luego después a otra persona Y ustedes van a ir Intentando copiar Lo que yo les voy diciendo Sí Yo lo puedo hacer ¿A dónde escribo? Sería en la pantalla blanca Toda la pantalla ahorita Es para usted Intente hacer una prueba ahorita ¿Usted está desde una computadora O desde su celular? Ah En una computadora Entonces en la parte de arriba Tiene que salirle Una opción que dice Anotar Ah sí No lo veo Le da clic ahí Y luego selecciona Texto La T de texto Y Aquí Y cuando Ahí Ahí estamos Ajá Entonces hasta que Suelta la pantalla Usted Nos va a mostrar Lo que usted escribió Bien La primera oración Para usted sería An 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 Nick Matiaya Nick Matiaya Todos intenten escribirlo Y después verificamos Si todo lo escribimos bien Si lo escribimos correcto O hay que hacer correcciones An Nick Matiaya Gang 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 Ni Nihueli Repetí tres veces Pero solo era uno Nihueli Nihueli Pero está bien Nihueli Repito Perdón Perdón An Nick Matiaya An Nick Matiaya Gang Gang Nihueli Nihueli Gang Nihueli Nihueli Nina Nina Yek Tiutak Yek Tiutak Muy bien Sí Ahí estamos Muy bien Daniel Nos ayuda Siempre Con la siguiente O hay alguien más Que quiera participar Una frase más Entonces Usted me vuelve a ayudar Pero antes Vamos a hacer una corrección La oración Sería An Que significa Hoy Nick Matiaya Que significa Ya sé Hoy Ya sé Como Gen Como Ni Nihueli Como Puedo Nina Decir Gen Ni Nihueli Nina Yek Tiutak Hoy ya puedo Decir Hoy ya sé Como puedo Decir Buenas Tardes Dice la oración Bien Para los que Lo iban Escribiendo También verifiquen En qué se equivocaron O en qué está bien Bien Vamos con la última oración Y nos despedimos Dice la oración Ayúdenme Daniel Sí Dice An An Ni Nihueli Ya An Ni Nihueli Ya Esa Nihueli Ya Tiene una ye Que estoy exagerando bastante Pero es de pronunciación No de escritura An Ni Nihueli Ya Nina Nina Yek Anguala Tiwit An Ni Nihueli Ya Nina Yek Anguala Tiwit Anguala Muy bien La oración Nos tendría que haber quedado An Ni Nihueli Nina Nina Yek Anguala Tiwit Anguala Tiwit Ahí estamos Entonces Ahí estamos A Daniel Le está costando bastante Porque Habla español Pero supongo que su primera lengua Es el inglés Sí Sí Muy bien Pero Muy bien Porque Si 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 entendió Lo de la Lo de la pronunciación Porque aquí decíamos Suena como Bien ¿Verdad? Pero No se escribe Entonces Acá dice Hoy Ya puedo decir Bienvenidos Hoy Ya puedo decir Bienvenidos Una pregunta ¿Sí? En mi matilla Se pone esa Y A Después de Tía Y en mi matilla Ya no se pone esa Y Y la Y y la A ¿Por qué? Ah guavos Eh No sé No sé Pero si entraste Y te molesta Porque no te molestó El olor Porque ya lo vi Por eso Vamos a Ahí estamos Eh Ni huelía ¿Por qué? No sé Porque veíamos en la regla Que cuando Hay una I Y una A Vamos a romper el diptongo Con una Y Pero ¿Qué pasa si es una doble? O es una A Y digamos Eh Yo quiero expresar algo Y si yo digo Eh Como que ya sé algo Nik Ma Ti Ah No puede quedarnos una doble A Entonces ¿Qué es lo que pasa? Eh Pero el ya sé algo Sería Nikmatiaia Nikmatiaia Eh Es la ¿Y en ni huelía? En ni huelía No Porque La regla que estudiamos Nos decía Entre una I Y una A Vamos a meter siempre Esto siempre va a ocurrir Una Y Una Y Es decir Que ni huelía No significa Ya puedo Ni huelía significa Ya puedo Pero Sí En este caso Solo la A Va a indicar Que ya podemos Hacer algo Esto Eh Esto del ya Se llama enfático No se preocupe Que va Hay un tema en específico Donde vamos a ver El presente Enfático Eh Porque hay reglas Y Va a depender De la terminación Del verbo Para saber Si vamos a escribir Una A Si vamos a escribir Ya O si vamos a escribir Allá Para indicar Que ya podemos Hacer algo Esto lo vamos a ver Más adelante El tema se llama Enfático Enfático Cuando queremos decir Que algo Ya lo podemos hacer O ya lo podemos Eh Bueno Cualquier verbo Con el ya ¿Verdad? Ya puedo correr Ya puedo caminar Ya puedo ver Ya puedo Eh Nadar Eso Ya sé Entonces es Eh Eso lo vamos a ir viendo Más adelante Porque depende Mucho de las Terminaciones De los verbos Bueno Bueno Entonces Eso sería Todo Compañeros Por hoy No sé si tienen Alguna pregunta O algo Que agregar Nos pasamos Ya bastante Pero Si algo Si Pase Wilfredo No No Está bien Tengo Una pregunta Rápida A veces Se pronuncia En N Como Alófono De NH Porque Decías AN Y Para mí Sonaba Como ANH ANH Y Y no AN No Solo En ese caso Solo era Solo era A Y la N Quiero ver Compartir Si existe El NH Si queremos Poner por ejemplo AN 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 Que significa Ahorita Si lo lleva Pero Solo el hoy Es AN 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 Nunca terminamos Con NH Nunca Ah Por eso Sí Solo La La consonante Sin H Sí Muy bien ¿Quién más? Con respecto a las clases de mañana Con la Nancy Serían La hora Mañana Las clases son a las seis De seis a siete y media Con ella la clase dura hora y media Y el viernes De dos y media a cuatro Si no estoy mal Entonces Ustedes si quieren Pueden unirse a las dos O solo a una O a ninguna También Ahí ustedes están En la libertad de decidir Pero mi recomendación Es que tomen Aunque sea Una de las clases Porque de esa manera Va a validar Lo que se Se estudió acá Va A A resolver Sus dudas Porque puede ser que Le queden dudas O O diga usted Me faltó preguntar esto Y no me acordé Voy a aprovechar a la Nancy Y van a practicar también Entonces van a practicar con ella Se van a conocer Se van a saludar Van a hacer una pequeña conversación con ella Entonces Y aprenden a oír Y hablar También Porque Es necesario Eso ¿Verdad? Oír y hablar Con ella Son las prácticas Las asesorías Entonces Para mí Conéctense Si se pueden conectar Los dos días Los dos días Si no solo uno Aunque sea Y si no Cuando usted pueda Las semanas que pueda Se conecta Porque le aseguro Que eso le va a ayudar Muchísimo Ok Y el link Siempre lo mandaría Al grupo Sí Minutos antes de la clase Se les envía Ahí van a estar Todos los grupos Uno No es No solo va a estar Este grupo Van a estar Todos los niveles uno Entonces Van a haber más personas Que en este día Padre Bueno Bueno ¿Alguien más? No Bueno Entonces nos vemos Mañana Los que puedan A las seis de la tarde Ni agua 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 Ni agua